Pues vamos a, primero vamos a tener un gobierno austero, va a haber austeridad, empezando por la presidenta municipal. Vamos a hacer también un gobierno más digitalitado para ahorrar también todo lo que pues es gasto de papelería y todo eso. Y también ese, la digitalidad, se va a apoyar para que se implemente también la recaudación. Se va a incentivar la recaudación para que la gente se le va a acercar también a los centros integradores para que pues llegue el pago porque al recaudar más, pues va a haber más apoyo de programas. Pues ahí es donde se implementa el recurso, el apoyo en programas sociales. Entonces eso beneficia. Entonces nosotros tenemos que incentivar al ciudadano para que pueda pagar más predial. A mayor recaudación, pues mayores obras, más obras. Y pues también vamos a apoyar a la gente muchísimo para que tenga esa confianza de que cuando vaya a ser un trámite de acta de nacimiento, pues también se pueda agilizar y se lleven las unidades móviles a los centros integradores. Eso también va a ayudar mucho porque no nada más es el tema de la recaudación, también de trámites que entran al recurso propio. Por supuesto. Entonces también esos son de los planteamientos que tenemos. Vamos a tener obras de calidad porque la gente exige obras de calidad. ¿Y cómo se va a lograr una obra de calidad? Pues llevando un expediente técnico, viendo que sea realmente a como lo dice el expediente técnico, como es la obra que cumpla con el tema financiero y con el tema técnico, que como lo dice ahí en el papel, así se tiene que llevar a cabo. Y tener un control, tener también un laboratorio que verifique esa obra si está cumpliendo a como lo dice el expediente técnico.